Estamos en un momento muy delicado, en donde estamos sospechando que hay otra forma de existir, otra forma de vivir, otra fuente de felicidad. Y hasta ahora estamos vislumbrando, tenemos pistas de esa posibilidad. Y no estamos del todo seguros, es simplemente pistas sospechando. Estamos haciendo pruebas, experimentos, a ver si realmente puede ser, si me puedo sostener de esta manera, si puedo vivir, si puedo encontrar bienestar, estabilidad, felicidad y paz de esta manera. Entonces es un momento muy delicado en donde seguimos siendo vulnerables. Los patrones conductuales, nuestras paranoias, miedos y demás, de repente pueden cerrar esa perspectiva, esa posibilidad. Y entramos en un ciclo vicioso, de seguir estrategias anticuadas, de consumir o de tratar de extraer felicidad, bienestar de afuera. Competir con los demás, tener envidia por los demás, tener desprecio a los demás, aferrarnos a lo que tenemos. Fácilmente podemos derivar, caer una vez más en eso. Entonces estamos abriendo camino, se está, como diríamos, apenas saliendo el sol. Entonces, si tenemos eso en cuenta, que hay mucho en juego, que este momento de nuestra vida es sumamente importante. Es tan valioso seguir nadando. Seguimos con el mar. Una de las expresiones españolas que me gusta mucho es, tanto nadar para morir en la orilla. Gracias.